Cuba Información Cuba continúa haciendo, llegando a acuerdos económicos con importantes socios comerciales de inversión, como es el caso de China, de Rusia, de Japón, importantes mandatarios de estos tres países visitaban Cuba en los últimos días, el primer ministro de Japón y de China, por ejemplo, también, bueno, importantes cargos de Rusia firmaban nuevos acuerdos con el Estado cubano. En el caso de China, mencionar algunos datos, ha habido un acuerdo de condonación de parte de la deuda, es el caso también de Japón, de la deuda cubana, un importante crédito para la modernización de la industria poligráfica, es decir, para las imprentas de Cuba, sobre todo en lo vinculado a la impresión de periódicos. Bueno, esto puede ser importante para la modernización de la prensa cubana, de la prensa escrita. Es el caso, por ejemplo, de una empresa mixta que se va a formar en la zona de desarrollo especial de Mariel para la producción de glucómetros y biosensores, es decir, materiales médicos, una empresa mixta entre Cuba y China. Y otros importantes acuerdos en materia de instalación de parques eólicos, también modernización de la aduana, adquisición de materias primas para paneles solares, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conversar sobre estos temas que, en principio, presentan, pues son elementos esperanzadores para la economía de Cuba con nuestro compañero Dani Cubilledo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería destacar, en primer lugar, sobre los diferentes acuerdos que se han hecho, no es casualidad que, en el caso de China y en el de Japón, uno de los puntos importantes sea el tema de la reestructuración o condonación de la deuda cubana. Esto es bastante importante porque, si hacemos un poco memoria, podemos ver que en los últimos años también Rusia condonó una parte muy importante, el 90% de la deuda bastante abultada, no tengo los datos concretos, pero posiblemente sería alrededor de los 10.000 millones de dólares. También México hubo una condonación de la deuda y esto es muy importante en el caso de Cuba porque Cuba tiene un problema, como muchas economías, es una economía muy abierta, pero en el caso de Cuba hay un problema con los créditos, con la liquidez y con la capacidad del acceso al crédito. Y Cuba tiene una deuda acumulada bastante importante. Claro, en la medida en que tú no vas pagando a tus acreedores o estos te la van condonando o reestructurando, es muy difícil pedir nuevos créditos. Entonces, una de las estrategias de Cuba es apostar por pagar o reestructurar o negociar la deuda que ya tiene acumulada con los inversores para que de esta manera pueda acceder mucho más fácilmente a créditos que, recordemos, por el hecho del bloqueo que tiene con Estados Unidos, que no pueda acceder, digamos, a los fondos habituales donde se recurre en el escenario internacional los diferentes países, siempre tiene que acceder a créditos comerciales con bancos privados con unos intereses mucho mayores, lo cual supone una carga muy importante para un país como Cuba, como puede ser cualquier otro país del contexto regional. Entonces, esto me parece que es un punto importante porque estamos viendo que no solo es el caso de Japón o China, sino también de México, de Rusia, incluso con el Club de París, donde en el año 86 se suspendió el pago de la deuda, unilateralmente Cuba suspendió el pago de la deuda con más de 100 bancos internacionales y hace apenas uno o dos años también se renegoció esta deuda. Entonces, ese es el primer punto que yo quería remarcar. En segundo lugar, bueno, vemos que en el caso de China y de Rusia y en menor medida con el de Japón, pues son socios no solo comerciales, sino también desde el punto de vista político y geopolítico, creo que también es una lectura que hay que hacerla en dos direcciones. En primer lugar, Cuba tiene una estrategia de diversificar no solo sus relaciones económicas, sino también políticas y sobre todo en el momento actual en el que hay un proceso de normalización que eventualmente, si se acabaría con el bloqueo por la posición tan cercana que Cuba tiene con la economía más grande del mundo, hay un peligro sobre el tema de que esas nuevas relaciones que se irían desarrollando le lleve a una dependencia. Entonces, desde ese punto, no solo económica, sino también una influencia política más fuerte. Entonces, desde ese punto de vista a Cuba le interesa diversificar desde el punto de vista económico, pero también con actores globales como son China o como puede ser Japón o Rusia. Entonces, desde ese punto de vista a Cuba le interesa hacer este tipo de acuerdos económicos y políticos. Pero también hay que tener una doble lectura, no solo Cuba gana. Para China y para Rusia, por ejemplo, Cuba también es un actor clave en el hemisferio. Bueno, para entender la historia más reciente de América Latina e incluso del hemisferio occidental, Cuba y la revolución cubana ha jugado un papel fundamental y precisamente no es casual que los acuerdos de paz de los que hemos estado hablando entre las FARC y Cuba se hayan desarrollado, o sea, entre las FARC, perdón, y el gobierno de Colombia, se hayan llevado en Cuba. Eso, de alguna manera, refleja el perfil, el alto perfil que tiene Cuba como potencia diplomática y desde ese punto de vista, tanto para China como para Rusia, les interesa tener un socio no solo económico, sino también político. Bueno, respecto a los sectores, esta sería la tercera cosa muy breve. Bueno, creo que, por ejemplo, en el caso de China, que hay que recordar que antes he estado revisando el anuario estadístico de Cuba, en el 2014 era el segundo socio comercial China, tanto en las exportaciones cubanas, o sea, de Cuba hacia China, como al revés, las importaciones que Cuba realiza desde China, y recientemente leí en una noticia que en el año 2015 ha habido un crecimiento del 70% del comercio con China en mercancías y ya es actualmente el primer socio comercial, repito, en mercancías, en bienes. Si suele dar bienes y servicios es Venezuela. Y, especialmente, bueno, ha habido en esta visita del primer ministro chino, pues realmente yo creo que hay sectores muy prometedores, tanto para los dos países, fundamentalmente, aunque no solo en el sector de la producción de productos farmacéuticos y la biotecnología. China es un país con una población inmensa, ya existe una fábrica de medicamentos en China, de una empresa cubana que está en China, y además es un renglón de exportación que en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante importante. Ya hemos revisado aquí, es habitualmente leer que diferentes fármacos producidos en Cuba han sido registrados en otros países y, en este sentido, China, por su potencia, por su gran población, pues resulta un mercado muy interesante. Bueno, pues veíamos fotografías de Fidel con el primer ministro de Japón, con el primer ministro de China. Veíamos, la verdad, que en buen estado, en buena imagen, realmente nos alegramos de ello. Y, bueno, Lázaro, son importantes todas estas visitas. También del equipo de trabajo de Rusia, porque es fundamental lo que decía Dani, ¿no? Diversificar los socios comerciales y también las alianzas políticas. No, aquí hay algo muy claro. Desde el punto de vista político, la revolución cubana, como nunca antes, está necesitada, y lo está haciendo, de diversificar sus relaciones políticas, comerciales, financieras, de inversión y también culturales. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que Cuba parte de un sistema neocolonial, capitalista neocolonial impuesto por los Estados Unidos. Como bien dice Dani, el mayor mercado del mundo está a 90 millas. Y, desde luego, la pretensión de Estados Unidos es apropiarse de Cuba a través de su alta tecnología, su gran mercado, su industria, etcétera, etcétera, y tener, robarle espacio a sus competidores en esa futura, porque el diseño que ellos tienen es la Cuba post-castrista, como dicen ellos, en el lenguaje de ellos. Esa es la estrategia. Por eso es los planes subversivos que mantiene, por eso son las becas que otorgan a los jóvenes para formarlo en la democracia, en la libertad de presa y toda esa cantaleta falsa y mentirosa. Pero es que es toda una estrategia, una estrategia bien concertada y, desde luego, Cuba conoce eso, acepta el reto, pero hay que tener en cuenta una cosa. Es la primera visita. Cuba y Japón tienen vínculos de hace 400 años. 400 años de vínculos del primer japonés, un samurái, que fue a Cuba. Hace 400 años, esos vínculos, unas relaciones sostenidas. Relaciones oficiales se establecieron en 1929. Y ahora se produjo la primera visita de un primer ministro japonés a Cuba, con la visita del señor Shinzo Abe. Importantísima visita. Yo creo que la visita más importante en el contexto regional, después de la Obama, lógicamente, es la del primer ministro de Japón. Y, desde luego, eso explica que hay una estrategia política en este sentido. Las relaciones con China son históricas también, importantes, y, desde luego, eso permite abrir un abanico de posibilidades en cuanto, con lo que está diciendo Dani, el acceso al crédito, renegociación de las deudas, acceso al crédito con socios fiables. Socios fiables, más fiables. Hay que tener en cuenta que Japón, por ejemplo, en las décadas de 70 y 80 fue el segundo socio comercial de Cuba en medio del bloqueo feroz de los Estados Unidos. Es decir, que potenciar esas relaciones, esos vínculos. Además, hay que tener en cuenta que a ambos altos dirigentes, tanto el primer ministro de China como el primer ministro de Japón, los recibió Fidel. O sea, tuvo una visita. Eso es importante. Simbólico. Eso es simbólico, pero importante. Para que la audiencia tenga idea de lo que se está jugando y cómo Cuba está trazando también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de soberanía y autodeterminación, las bases para impedir que ese monstruo que está ahí cerca y que no seje en sus pretensiones, pues logre sus propósitos. Diversificando la economía, diversificando los mercados y las relaciones de cooperación y política. En el caso con Japón, por ejemplo, se han firmado acuerdos importantes de donaciones de equipos médicos. Se va a ver cooperación en el sector de la educación, de la salud, de la agricultura. O sea, son momentos muy importantes para la revolución cubana y también en el contexto geopolítico de la región. Esto indica claramente por dónde va el derrotero que va a continuar en los próximos años, independientemente del presidente o presidenta que asuma que llegue a la Casa Blanca en las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos. El caso de Rusia también importante en las relaciones con Cuba. Un proyecto de construcción de cuatro unidades generadoras de 200 megavatios en varias centrales termoeléctricas de Cuba y para esto un préstamo de 1.350 millones de dólares de Rusia a Cuba. De hecho, sí, es una de las... no una, sino según la noticia, es la mayor inversión que ha hecho Rusia en Cuba hasta el momento. Quiero decir, en la nueva etapa... Postsoviética. Exactamente, en la etapa postsoviética. Sí, bueno, Rusia también, las relaciones con Cuba, pues obviamente también son históricas. No solo por las estrechas relaciones que tuvo con Cuba, pues desde el triunfo de la revolución y particularmente se profundizaron a partir del año 72, cuando Cuba ingresa al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica, etc. Luego, obviamente, cuando se derrumba la Unión Soviética, pues ahí hubo un enfriamiento bastante importante, no solo desde el punto de vista económico. Dado que todos los acuerdos económicos se estructuran a través del CAME, que era ese Consejo Ayuda a todo el sistema de precios, etc. se establecía, entonces cuando se derrumbe eso, cuando se elimina, se destruye eso, no solamente se deterioran las relaciones económicas, sino también las relaciones políticas por el carácter de los gobiernos que hubo en Rusia tras el derrumbe de la Unión Soviética. En los años, ya a principios de siglo, hay una recuperación de estas relaciones desde el punto de vista político y duran hasta la actualidad. Rusia, pues tiene la tecnología rusa y los científicos rusos tienen un gran prestigio y en ese sentido pueden servir como socios comerciales o invertir en esferas de la economía cubana muy importantes.